Y miren, esta es una buena noticia, el deporte vallecaucano está pasando por su mejor momento. Medallistas olímpicos, campeones mundiales de patinaje, ciclistas de la élite y mucho más, convierten al Valle en una región dorada. En detalle, conozcamos el aporte del departamento a los triunfos internacionales. En varios deportes, el momento dorado del Valle aporta este año campeones mundiales y medallistas olímpicos. Las demás partes del país obviamente están temblando, por decirlo así, están bastante asustados, porque saben que al recuperar nuestro liderazgo deportivo, el talento humano que tenemos aquí nosotros en el Valle del Cauca es único. Cosecha de triunfos, fruto de la reorganización administrativa en Intervalle, que hoy tiene 208 técnicos escalafonados. De pronto atrás son algunos pagos, los pocos aumentos que teníamos regularmente, ahora estamos viviendo una situación que se reconoce el trabajo, se está reconociendo, se está consolidando. Colombia gana hoy su decimocuarto título mundial de patinaje en Neyín y su gran figura Daniela Mendoza del Valle. Tenemos una serie de medallas que los vallecaucanos se han aportado a este triunfo de la selección Colombia hasta el momento. En el ciclismo, Harlinson Pantano, primer vallecaucano ganador de etapa en el Tour, y hoy contratación del equipo Trek para el 2017. Sabemos que va a estar en el calendario de las más importantes pruebas del mundo, y va a tener un desempeño porque es un muchacho que ha ido surgiendo poco a poco, siempre ha sido enamorado de su profesión. Al talento de los atletas se le ha sumado el trabajo interdisciplinario de ciencias y su formación académica. La apuesta para los eventos internacionales, cada vez hacerle una mayor participación a los seleccionados que por Colombia van a los eventos del ciclo olímpico, y creo que allí es donde hay que enfocar nuestros esfuerzos. Un momento dorado que hoy tiene credibilidad entre los atletas, para regresar o representar los colores del valle. Que mejoren sus marcas, den mejores resultados, que para la fecha de febrero o marzo nosotros podamos estar haciendo lo que queremos hacer, la segunda etapa de Valle Oro Puro, donde podamos decir, esta es la preselección de deportistas para los Juegos Nacionales. Triunfos, títulos y medallas por atletas formados en esta región, que reflejan el momento dorado del deporte vallecaucano.